Buenas noches en Salvador, sean bienvenidos a La Polémica. Tenemos una edición recortada, si usted lo quiere ver así. En esta ocasión nos va a acompañar nuestro querido coach Alvarito, que pues esperemos que esté con nosotros ya lo más pronto posible. Le mandamos un fuerte abrazo, pero tenemos panel prácticamente completo, a excepción de Álvaro. Mucho que platicar. Liga Española, la capital española se prepara para evitar aglomeraciones ante un posible título merengue. Ese es uno de los puntos más importantes a evaluar, porque ya sucedió también en Inglaterra, en un contexto similar, donde en la ciudad de Liverpool vimos esas aglomeraciones con respecto a la celebración del título luego de los 30 años de sequía del cuadro Red de Anfield. Mucho que conversar, ya les decía. Ganó el Sevilla, gana el Mallorca y se pone todavía en la pelea para salvar la categoría. El United sigue en racha, Pellegrini es nuevo técnico del Betis. Dicha la portada de La Polémica, vamos a arrancar, como siempre, dándole la bienvenida de manera oficial al programa con Diana. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diana? Bien, un gusto saludarte a ti. Qué bueno que estás ahora liderando el programa. Y a todos en casa, pues, darle la bienvenida también para que también puedan compartir con nosotros los debates. Temas interesantes los que vamos a tocar. Resultados de la Liga Española. Y, por supuesto, lo que muchos se preguntan, ¿habrá fútbol o no habrá fútbol en nuestra liga? Ese es el tema, precisamente, Diana. Más adelante vamos a pasar a las cuestiones puntuales de esta nueva propuesta que se ha generado en las últimas horas con respecto a la posibilidad de reanudar el fútbol local. Más adelante tendremos a Óscar Cruz, uno de los principales gestores de esta renovación de la propuesta. Pero, previo a tocar temas nacionales, vamos con lo internacional. Y, por ello, ya decíamos, ¿no? Panel de expertos. Estamos con Manolito, Manuel Salazar y Camila Peña. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, con el permiso de Camila. Encantado de poder platicar de fútbol nuevamente. Mucho fútbol, calidad de fútbol también. Hoy vimos muy buenos partidos. La verdad es que el Athletic Club contra el Sevilla fue un gran partido y también, pues, el 3-0 del Manchester United. Seguimos viendo grandes partidos y feliz de poder compartirlo. Pues lo vamos a analizar y la vamos a pasar bien. Eso te lo garantizo, Manuel. Cami, tu percepción sobre la fluctuación con respecto a los formatos de liga mayor de fútbol. Hace un par de semanas, hace una semana, hace unas horas, creíamos y teníamos prácticamente consolidada la idea de dos grupos. Posteriormente, una fase de eliminación. Y ahora, lo que denomino como un tutti-frutti, ¿no? Una sola mezcolanza de tres grupos. Posteriormente, otra fase de grupos. Luego, una fase eliminatoria. Semifinales, posterior a cuartos y la gran final, que es otro formato totalmente distante, el que teníamos más o menos en mente, ¿no? Bueno, yo creo que así como estamos viviendo una nueva normalidad, va a ser un nuevo formato, va a ser adaptarse a nuevas reglas, a nuevas maneras de competir. Y yo creo que, mientras haya fútbol, Diego, creo que no podemos quejarnos si es un formato con dos grupos, un formato con tres y después otra vez más grupos. Creo que todos los salvadoreños aficionados al fútbol, lo que queremos ver es competencia. Pero te digo algo, Diego, abonando al tema. Creo que esta nueva propuesta que se está manejando, la veo más certera que la anterior. Creo que ahora está un poquito más claro el rumbo que se quisiera tomar si en un dado caso se inicia con el torneo, que ya no sería un 5 de septiembre, sino que sería un 12 de septiembre. Más o menos una semana después, exactamente una semana después arrancaría la Liga Mayor de Fútbol. Vamos a arrancar con España. Decía Camila, queremos ver fútbol, pues enhorabuena, ¿no? Fútbol vemos y todos los días. El que quiere lo encuentra. Montón de fútbol español, montón también de fútbol inglés. Hoy hasta calcho. Además, mañana sorteo de Champions también. Francamente, son semanas espectaculares para ser amantes del deporte. Voy con Diana, que tiene preguntas, y luego con Manuel, que tiene los goles. Así es, como es costumbre, pues es parte importante de ustedes. También su opinión en redes sociales, la polémica TCS agarra su teléfono o cualquier dispositivo donde se pueda conectar con nosotros. Victoria del Sevilla, 2 a 1, que lo mantiene en los primeros lugares y lo consolida como uno de los mejores equipos post-parón. Es el candidato a ganar la Europa League. Hoy por hoy, el Sevilla tiene prácticamente en la mano su clasificación a Champions. Pero vamos, con los goles, ¿te parece, Manuel? Los tres goles del partido, 2 a 1, con los que gana el Sevilla. De manera perfecta, poniendo la caja. Luego entra Munir y las cosas cambian. Falta Munir y tiro libre impecable de Eber Banega. Era el 2 a 1 a favor del cuadro de Sevilla, el cuadro de Andalucía. Bueno, mencionabas a Banega, creo que fue el mejor en campo, ¿no?, en esta tarde. Bueno, el Sevilla está prácticamente consolidado en fase de Champions para la próxima campaña. Pero la pregunta, y voy a arrancar por ese rumbo, mañana se lleva a cabo el sorteo de los que serán los cuartos de final de UEFA Europa League, obviamente, y de Champions League, ¿no? Obviamente el Sevilla está todavía en la pelea por este título. La Liga la soltó hace rato. La clasificación de Europa la tiene más o menos consolidada. ¿Es la Europa League, siendo uno de los pilares fundamentales de las gestiones de Monchi, un objetivo que pueda ser asequible para este equipo, viéndolo como juega? No, para mí este equipo es un equipo que toda la temporada lo ha hecho muy bien. Que incluso el objetivo o las circunstancias, la forma bajo la cual Monchi realiza las contrataciones, le permiten aspirar a Liga de Campeones. El volumen de fútbol, lo que está jugando, la clase de jugadores que tiene, le permite ser uno de los mejores cuatro equipos de esta liga. Para mí está donde debe estar. Tres victorias, dos empates y esta, o no, contando ahora también como victoria para los últimos seis partidos del Sevilla. Ahora contra un equipo muy duro como el Athletic Club de Bilbao, en un duelo directo, además por una posible clasificación Europa. El Athletic, de ganar, se pudo haber acercado a esos primeros seis puestos que pelean por llegar a Europa League. No tiene margen de error. Ahora el Athletic queda muy condicionado. ¿Le ves capacidad en lo que resta de calendario, Diana, para pensar en este equipo en Europa el próximo año? Fíjate que la tiene bien difícil tomando en cuenta quienes tienen arriba peleando con ellos. Tiene el Valencia, tiene la Real Sociedad, que también están con un buen ritmo posparón. Y creo que en este caso muy puntual el Athletic Club dejó escapar hasta un posible empate porque tuvo un primer tiempo en el que domina el partido en ciertos trayectos y desaprovecha muchísimas, muchísimas oportunidades. No sé qué está pasando con un Athletic Club que inició bien, pero ahorita como que ya se está yendo para abajo. El Athletic cierra jornadas de liga contra el Levante, contra Leganés y contra Granada. A ver, Levante, equipo que ha quedado media tabla, el Leganés muy mal en la campaña y el Granada no se juega nada. Eso te puede condicionar. Te puede ayudar, o sea, tenés un calendario que lo podríamos encasillar como accesible. No son rivales tan complicados. Los rivales complicados, pues, escuchemos, lo tuvo ahorita el Sevilla, anteriormente al Real Madrid, previamente al Valencia, después hace un par de semanas jugó también con el Barcelona. O sea, sus rivales complicados ya los enfrentó. Creo que si consolida estas tres jornadas que le quedan, saca victorias y más arriba pinchan, todavía puede soñar. Porque el partido de hoy es cierto, desaprovechan muchas oportunidades, pero al primer tiempo fueron muy acertados e incluso al cerrar el primer tiempo tienen una oportunidad y al 52 tienen otra oportunidad. Y aquí es donde entra la frase muy de calle que el que no las hace las ve hacer y fue lo que le pasó al equipo blanco con rojo. Para mí el Athletic Club, has mencionado algo que es muy acertado, Cami. El caso del Athletic Club, has enfrentado, después del parón, has enfrentado un calendario durísimo, durísimo. Y a todos les ha complicado la vida en la cancha. Al final, a mí se me hace un partido en el que el Sevilla tiene un mérito muy apropiado para poder llevarse el partido. Si bien es cierto, es un partido de mucho vértigo, de muchas llegadas a ambas porterías. El Sevilla mereció ganarlo y al final se lleva el partido porque también tiene en la banca a revulsivos como el caso de Munir. Cuando entra Munir, esto cambia. Entra Munir y Luke de Jong y el partido tiene otras sensaciones en ofensiva para el cuadro de Jure Lopetegui. Bueno, conocemos y es conocido ya públicamente que Eberbanega no continúa con la institución de Andalucía la próxima campaña. Tiene un contrato en Catar donde obviamente va al retiro y a ganar una buena plata. ¿Qué tanto quedó corto Eberbanega con su carrera? ¿Qué tanto pudo ser otro tipo de futbolista en proyección personal Eberbanega? Porque viendo el partido de ahora, te soy honesto, a mí me queda una sensación agridulce de, bueno, este tipo no lo vamos a ver más. Este tipo, este tipo de futbolista, este futbolista no va más en la Liga Española. Mira, es un muy buen jugador, es evidente y no estamos diciendo nada nuevo. Es un jugadorazo, sin embargo, yo creo que es un jugador para ser crack en un equipo de estos. No en un equipo grande, yo no lo veo siendo crack en un equipo como el Atlético de Madrid, del Real Madrid o el Barcelona. Creo que ahora no es el punto, me refiero quizás a su pico más alto. En su pico, Jordi ya tiene 32 años. Estamos hablando, ¿no les parece que quedó corto Eberbanega? Pueden o no pueden compartir la opinión conmigo, a mí me parece eso. Pudo haber formado parte de una plantilla superior, sin embargo, formar parte de la plantilla, no tal vez ser un crack que iba a ponerse sobre sus hombros, un equipo fuertísimo, una franquicia fuertísima. Sí pudo haber formado parte de una plantilla, pero como lo ha hecho, por ejemplo, James Rodríguez, que es un sudamericano que ha tenido buenos momentos, sin embargo, tampoco ha sido quien jala del carro en estos equipos. Te lo pregunto a ti, Diana, de cara a la próxima competencia europea y haciendo de cuenta y caso que el Sevilla tiene su boleto amarrado para pelear por Champions, porque ese es el objetivo real, ¿es en realidad mejor equipo que el Villarreal? ¿Que se queda un pasito atrás? Uy, qué pregunta. Mira, tiene un entrenador que es muy estratégico como Lopetegui y creo que, por ejemplo, en el partido de ahora demuestra de cómo conoce al equipo y cómo con su llegada, que digamos, entre comillas, es reciente prácticamente. Es reciente este año. Exacto. Bueno, esta temporada. Sí, exactamente. Ha logrado tener a un Sevilla en puestos competitivos, siendo un rival bastante difícil porque él mueve los hilos del partido muy bien con esos cambios que tú mencionabas con De Jong, con Munir, en el momento que él sabe dónde tiene que apretar y a dónde tienen que caer los goles. El primer tiempo lo termina perdiendo y en el segundo tiempo hay un switch totalmente diferente que cuando ya anota los dos goles y se queda con la victoria. Yo le tengo mucha ilusión y mucha confianza al Sevilla a diferencia de otras temporadas. Quiero tocar otro par de temas con respecto a la tabla. El Athletic Club, por ejemplo, y viendo que, bueno, el calendario ha sido injusto si lo quieren ustedes analizar de esa manera, posparón con el Athletic, que si bien es cierto en general y en líneas generales, valga la redundancia, no ha tenido una buena temporada en la Liga Española, le costó mucho el arranque, posparón ni se diga, ha sufrido, es un equipo que ha sufrido, que tuvo que reinventar un delantero como Raúl García, que pierde a Duris, una de sus piezas principales. Garitano ha hecho un gran trabajo con este equipo, pero lamentablemente creo que no ha terminado de consolidar el proyecto. No tiene las piezas suficientes, esa percepción me da. Dicho esto, es realmente este equipo con lo que muestra en volumen de fútbol, el último de la zona media de la tabla de la Liga Española, porque queda abajo de Getafe, por ejemplo, abajo incluso de un Valencia, del que tan mal hemos hablado. Pero, ¿está donde merece estar el Athletic Club? ¿Tienen la percepción de que este equipo está en un margen de crecimiento para la próxima camballa? ¿O habrá que reinventarse? Para mí es relevante totalmente, como comenzaste a formular la pregunta, es relevante que su calendario no le ha favorecido en el reinicio. Ahora bien, tiene tres partidos en los cuales puede sumar nueve puntos y con eso puede llegar a cincuenta y siete puntos y puede llegar a una posición, a un sexto lugar, por así decirlo, ¿no? Y puede remontar sobre un Getafe, puede remontar sobre un Real Sociedad y sobre un Valencia. Es un muy buen equipo, mencionabas a un jugador con el que no contó ahora, que es Raúl García. Correcto. Iñaki Williams tiene que jugar todo el partido como nueve. Tiene muy buenos jugadores y creo, contestando ya directamente a tu pregunta, creo que el equipo va a terminar más arriba y no va a terminar en esta posición nueve en la que está, puede ir terminando un séptimo. Hablando específicamente del calendario, ¿no? Hablando del calendario. Porque lo tiene de manera asequible, ya decíamos, Levante, le queda Leganés y le queda Granada, ¿no? El equipo que está debajo en tabla ellos. Pero el Atlético de Club de Bilbao a mí sí me ha generado muchas dudas en su funcionamiento, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el estilo de este equipo? Y vamos, no quiero la típica respuesta de que el Vasco es pelionero y mete pierna fuerte. ¿A qué les parece que juega este equipo de Garitano? Fíjate que es un equipo que, bueno, hoy fue un buen ejemplo, es un equipo que pocas veces es propositivo, también dependiendo con el rival que se encuentre, pero trata de aprovechar las oportunidades y un claro ejemplo fue lo de hoy. O sea, las pocas oportunidades que genera tiende a ser muy acertado. Y es cierto que perdieron una ficha importante como Aritzaduriz, que era aquel al que tenía el olfato goleador, al que le tirabas la pelota y él veía cómo se perfilaba. Pero es un equipo que no te va a tener las riendas del juego, que las puedes soltar un poco, que se te va a encerrar un poco también dependiendo quién seas, pero al final, cuando menos te lo esperas, te va a pegar, porque así fue en el partido. Pero probablemente cuando iba ganando no era quien merecía, porque era el Sevilla el que iba proponiendo. Pero esa te pega la sorpresa, es un equipo de momento, de chispa. Es un 4-2-3-1, muy punzante para el contragolpe más que todo. No juega al contragolpe, pero lo utiliza como opción. No es su primera, a ver, su idea no es jugar al contragolpe, no es jugar al defenderse, pero tiene un arma letal en el contragolpe. ¿Por qué? Porque tiene jugadores rapidísimos. A ver, ni hablar de la velocidad de Iñaki Williams, el jugador más rápido de la liga, incluso con pelota. Es un jugador que cuando va arrastrando marcas hacia adelante, es impresionante. Entonces, el Athletic Club tiene como idea en su 4-2-3-1, atacar de forma perenne o permanente la espalda de los defensores rivales. Quiero pasar a Europa League, porque el Sevilla está compitiendo en Europa League, y obviamente es más que importante reconocer que en los octavos de final tiene un duelo bastante duro, ¿no? La Roma, partido que se complica y se cancela cuando arranca la pandemia. De hecho, lo íbamos a transmitir acá en el canal y pues, obviamente, la situación del COVID se termina suspendiendo la transmisión. La Roma quizá no es un equipo hoy por hoy que sea de los top 3 en Italia en cuanto a volumen. Creo que ya tenemos muy definido la Lazio, la Juve y el Atalanta, probablemente el Inter, si lo quieren agregar. Pero la Roma no está ahí ahorita. Es el momento perfecto, Diana, ¿te parece? Para que el Sevilla aproveche el mal lapso de la Roma y pueda clasificar la siguiente ronda. Yo creo que en sus respectivas líneas yo veo que ambos están como... Le veo mejor, más constante al Sevilla. Ok. Tiene más regularidad. La Roma para mí es uno de los equipos en la Serie A que más irregular, sobre todo en los últimos partidos, se ha mostrado. Tres derrotas consecutivas estaba sumando hasta esta victoria que suma en la última fecha. Así que yo creo que va a ser un rival, digamos, que va a ser un partido más bien que se inclina más a favor del Sevilla. Yo creo que sí va a ser una oportunidad para que el Sevilla pueda demostrar de lo que es capaz esa temporada y lo que pueda llegar a ser la próxima también. Perfecto. Quizá para cerrar el tema del Sevilla, dos cosas y de Europa League, de Champions. Mañana se lleva a cabo el sorteo. Este sorteo no va a ser realizado como comúnmente se hacía, ¿no? No sacando nomás la boleta del equipo clasificado, sino que va a ser la boleta de los duelos porque se van a jugar o a sortear eso, ¿no? Las llaves, más no quienes clasifican porque es que todavía no sabemos si clasifica la Roma o el Sevilla. La boleta dirá Roma-Sevilla y el ganador va a la siguiente ronda y juega en este orden. Eso es lo que va a suceder mañana, tanto en Champions League como en Europa League. Sí, y antes de ir a la tabla de posiciones, cuatro datos importantes. Gracias a Diego Irre, Dani García cumple 200 partidos en Primera División. Andercap es el primer defensa que le marca al Sevilla tanto en la primera como en la segunda vuelta de una misma temporada de la Liga. Muy buen partido. Eber Banegas es el único jugador del Sevilla que ha marcado más de un gol de falta en la Liga en los últimos dos años. En Getafe marcó en marzo de 2016 y en Bilbao, pues ahora. Y el Sevilla igualado su mejor racha de toda la historia sin perder de forma consecutiva en la Liga. Ese creo que es un dato muy importante. La estableció en 2008 con Manolo Jiménez al frente, nueve victorias, tres empates y ahora ya supera esa marca de Jiménez. Vamos a la tabla y luego platicamos un poquito de Inglaterra. Cami, primero con Diana, claro. Primero ayúdame, Cami, con la tabla. Así es, Real Madrid de primera posición. Recordemos que todavía no se cierra la jornada. Tienen partido mañana, 77 puntos. Barcelona con 76, Atlético de Madrid 63. Sevilla también con 63. Quinta posición para el Villarreal con 57. Getafe en sexto con 53. Vámonos a la parte baja, las últimas posiciones. Mallorca con 32 puntos. Leganés con 29. Ya sabemos lo del español, 24 puntos. Muy triste las imágenes que me encontré en redes sociales de los aficionados del español, siendo poco condescendientes con la situación. Agrego un dato a la tabla. Mallorca gana ahora 2 a 0 y se coloca tres puntos de a la vez que mañana se enfrenta a Real Madrid. Por lo tanto, la próxima jornada para el Mallorca es crucial. Se enfrenta al Granado o al Leganés, si no mal recuerdo uno de estos dos. Ya te confío. Y de esa manera podríamos ver un cambio en la zona baja de la tabla de posiciones y así incluso el a la vez podría caer al descenso. Voy contigo, Diana. Sí, señor. Gracias, Diego. Vamos a leer comentarios. La pregunta tenía que ver precisamente con el Sevilla. Si le ven plante para poder ganar la Europa League o no, es el candidato a ganar la que dicen en redes sociales. Comienzo con nuestros amigos que siempre están conectados. Gracias, Carlos Campos. Es candidato por la plantilla que tiene y porque se crece jugando en esta competición. Félix Reyes será un claro candidato para ganar la Europa. Y Charlie Martínez dice el Sevilla tiene nivel, pero debe encontrar el ritmo que lo haga pensar en la Europa League, ya que los resultados en la liga no son muy convincentes. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Charlie. Bueno, hablando de la liga española y si todo se mantiene así como veíamos la tabla de posiciones, eso significaría un título más para el Real Madrid. Obviamente esto emocionaría a muchos aficionados alrededor del mundo y ni se diga quienes están en España, pero ¿cómo lo van a celebrar en este tiempo de pandemia? Veamos. El final de la liga de España está cada vez más cerca. Real Madrid le sigue sacando un punto de ventaja al Barcelona. Está en la cima y en la capital española saben lo que esto significa, no solo para las vitrinas de la casa.